La emoción del rodeo llega, llega por primera vez a Olanchitos Jucata Atlántida, este 4 y 5 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, prepárate para vivirlo, tendremos los mejores quinetes del país, montando los toros más bravos de la zona, con la animación profesional del ingeniero Orlando García, Artistas invitados, el mero perrón de los corridos de banda, el coyote, el coyote de la frontera, y el punto Tineco, presentación de caballos de alta escuela, y el espectáculo del payaso torero, chat de luces, ricas comidas y bebidas, Entrada, adultos 200 lempiras, niños 100 lempiras, los fondos de recaptar serán para beneficio del centro de salud de Olanchitos, te invita, compañía de rodeo FRP, patronato comunal y comité pro desarrollo, no te lo puedes perder, tienes que asistir allá, nos vemos, nos vemos. ¡Gracias!